Se que no tengo veinte años como estos que perdí Que mi vida se ha acabado y tú empiezas a vivir Ahora que tengo la experiencia que los años me enseñaron Y que disfruto los momentos cuando estoy a tu lado Ahora que mis cabellos se hacen blanco Que me cansé de caminar, que me cansé de vagar Tú has llenado ese vacío que en mi vida siempre ha habido Y me has hecho soñar a tus veinte años Tus veinte años me enamoraron, me ilusionaron Tus veinte años yo quiero ser Un lobo soñador Quisiera ser el dueño de eso Tus veinte años Tus veinte años Y es de soñar, y es de vivir tus veinte años Yo quiero ser un lobo soñador Porque contigo he descubierto tu amor Me hace sentirme niño Cuando estás cerca de mí Como adoro esos momentos Que juegas junto a mí No hagamos caso de la gente Que ni el amor no hay edad Vivamos todo el momento Y nada más Ahora que mis cabellos se hacen blanco Que me cansé de caminar Que me cansé de vagar Tú has llenado ese vacío Que en mi vida siempre ha habido Y me has hecho soñar Tus veinte años Tus veinte años Me enamoraron, me ilusionaron Tus veinte años Yo quiero ser un lobo soñador Quisiera ser el dueño de tu amor Quisiera ser el dueño de tu amor Tus veinte años Tus veinte años Me hace vivir, me hace soñar Tus veinte años Yo quiero ser un lobo soñador Porque contigo he descubierto yo el amor Tus veinte años Me enamoraron, me ilusionaron Me enamoraron, me ilusionaron Tus veinte años Yo quiero ser un lobo soñador Quisiera ser el dueño de tu amor Quisiera ser el dueño de tu amor Quisiera ser el dueño de tu amor